¿Los cantos de sirena de Podemos te fías, Nati? Ay, por favor, de Podemos. Pero les habéis dado demasiada cancha a estos chicos. Demasiada cancha. Mira qué es esto. Pero tú te crees que eso puede ser presidente de una nación. Hombre, pero... El problema, Nati... El problema, Nati, no es... Mira esto. Mírale, si parece el chico de las fotocopias. No, pero por Dios... ¡Pablito, hazme la fotocopia mejor, que me la hiciste el otro día que no se entiende! ¿Pero qué es esto? ¡Pablito, hazme la fotocopias!